La mirada que tenemos sobre esto es que hay una falta de conocimiento, de sensibilidad por parte de las autoridades nacionales y provinciales, ¿no es cierto?, sobre un sector que dinamiza en mucho la economía y bueno, que está atravesando una pésima situación y que creo que es uno de los pilares que vamos a necesitar en el futuro para que Argentina, como dice el presidente, se pueda poner de pie. Es decir, todo lo que es el turismo internacional es una gran entrada de divisa y todo lo que es el turismo nacional es absolutamente multiplicador para las ciudades. Se va corriendo cada vez más las fechas de posibles tentativas, por lo menos cuando se habla de turismo estudiantil, viajes de egresos, en fin. Ya se está hablando inclusive de febrero, marzo del año que viene. ¿Cómo los coloca a ustedes o en qué lugar los coloca esto, esto no tener horizonte? Mirá, ahí que ir a la parte filosófica de la historia de la filosofía. Solo sé que no sé nada. O sea, la realidad es que no creo que ni las autoridades políticas ni las autoridades médicas o si no puedan decir ninguna cosa que sea válida en el sentido de que tenga un fundamento científico. Ayer el ministro de Salud de la provincia, Luisán, dijo que no va a haber temporada de verano. El día lunes nosotros tuvimos una reunión de pocas personas con Augusto Costa, el ministro de la producción, y bueno, donde las reuniones con pocas personas que permite tocar varios puntos, ser interlocutor permanente, si cuando son muchos, obviamente, por una razón de cantidad y de respeto, o sea, poder intercambiar menos opiniones. Y uno, y los temas que le preguntamos fue lo que tenés que decir vos, Beatriz, o sea, qué es lo que va a pasar con las clases, digamos, porque si no hay, si los chicos no vuelven a clase, obviamente, olvidate de los viajes egresados. ¿Y qué va a pasar con la promesa de verano, no es cierto, con la promesa de Lámenz, que del 15 de diciembre a los últimos días de enero, iba a ser, las vacaciones iban a estar acotadas a un mes y medio, no es cierto, y en ese momento era donde se iban a permitir los viajes egresados, tanto de la primaria como de la secundaria. ¿Y qué contestó el ministro de producción de la provincia? Te lo estoy contando, y me dijo, si en mayo me hubiera preguntado si las clases volvían después de las vacaciones de invierno, dice, no hubiera tenido ningún tipo de duda, te hubiera dicho que sí, que era imposible que las clases no volvieran. Bueno, dice, si hoy, dice, vos me preguntás qué va a pasar con la temporada de verano, con la misma, digamos, seguridad, te digo, hoy no va a haber, digamos, vacaciones de verano. La explicación que ellos te dan es que Villa Gensel, que lo tomó como ejemplo, tiene cinco camas de terapia intensiva, que es un virus que, digamos, que cuando se desparrama, se desparrama muy rápido. Dice, imagínate si tenés 400, 500 mil personas en la costa, y tenés un broque, ¿no es cierto? Digamos, es totalmente incontrolable. Con lo cual, dice, depende de las autoridades médicas, dice, pero, dice yo, con la misma seguridad, que te decía, digamos, que no iba a haber, ¿cómo se llama? Que iba a haber clases después de las vacaciones de invierno, te digo, hoy por hoy, con los datos que manejamos, no va a haber temporada de verano. Es muy preocupante, porque el municipio tuvo una sensibilidad, comparado con el resto de la provincia, altísima, se tuvo mucha sensibilidad en tomar las medidas que tomó, ¿no es cierto? Pero como se lo dijimos al intendente y a su cuerpo de seguidores en el tema, de colaboradores en el tema, que para el sector es totalmente insuficiente. El panorama, evidentemente, Luis, es más que complejo, porque como que se iban corriendo justamente los horizontes. Primero era vacaciones de invierno, no pudo ser, ahora se pensaba vacaciones de verano, tampoco va a poder ser. Bueno, ¿qué les queda? Porque si el turismo interno, digamos, tampoco es del todo sustentable y tampoco es del todo fuerte, ¿qué les queda a todo el sector en Tandil? Vuelvo a Platón, solo sé que no sé nada. Digamos, no podés hacer ninguna proyección de ningún tipo. Pero pueden seguir sosteniendo, pueden seguir sosteniendo al personal, pagando, digamos, sus costos de mantenimiento. Lo que vas haciendo es generando deuda, digamos, financiera y económica. Recién vos tocabas un punto que es el mantenimiento, hoy las pinturerías lo deben estar sintiendo, hoy nadie refacciona, nadie pinta, ¿no es cierto? Y lo que vamos haciendo es aumentar la deuda. Gracias. 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 Gracias.